Avanzan investigaciones en torno al feminicidio de una mujer en la Junta Auxiliar de la Resurrección, donde detuvieron y vincularon a proceso a Álvaro N., como presunto responsable de los delitos de inhumación y exhumación, al ser sorprendido en un terreno enterrando restos humanos que podrían tratarse de Monserrat N., a quien sus familiares la reportaron como desaparecida el 2 de julio. Cabe destacar que también se localizó un fragmento óseo, temporal y parietal derecho del cráneo de una persona, por lo que se asoció este hallazgo a la investigación referida. Tras realizar diversos actos de investigación como entrevista con el primer respondiente, inspección del lugar, hallazgos de restos óseos, dictámenes de antropología forense, genética forense, entre otros, por el momento no se contempla hechos de canibalismo. En seguimiento a la balacera en un bar del municipio de Amozoc, la Fiscalía confirmó que uno de los cuerpos hallados en la zona de Covadonga pertenecen a Beatriz N., quien fue sustraída de dicho lugar. Pero en efecto, esa persona fue sustraída de ese bar y sí, de acuerdo con la información más reciente que tenemos del hallazgo de los cuerpos que usted ha mencionado, en el lugar también por usted mencionado, corresponden de acuerdo con la identificación que hicieron familiares al de esta mujer. Durante un operativo coordinado y persecución con la Fiscalía General de la República y Policía Estatal en la Junta Auxiliar de San Lucas a Toyatenco, en San Martín Texmelucan, detuvieron a 20 personas, aseguraron diversas dosis de droga, cartuchos, computadoras, dos camionetas y armas de fuego. Con estas últimas, habrían utilizado en cuatro homicidios recientemente en la zona metropolitana. Detectaron que los ocupantes de dos camionetas, una RAM y un atajo, al notar su presencia, emprendieron la huida. Mediante comandos verbales, el personal de las instituciones referidas les indicó detenerse, teniendo como respuesta que personas que viajaban en dichos vehículos dispararon al citado personal, por lo que se inició una persecución. Al llegar a un domicilio en la calle Benito Juárez, uno de los ocupantes descendió de una de las camionetas y realizó disparos con arma de fuego. En una investigación por trata de personas en el bar, El Tacón Dorado, en San Pedro Cholula, fueron rescatadas dos menores de edad, quienes presuntamente eran explotadas sexualmente. Para ZET Noticias, David Portillo.